El incendio en un poste de redes eléctricas alertó a la comunidad de terrazas del puerto la tarde de este miércoles 25 de agosto. Un poste que ha presentado un conato de incendio en la parte base del poste. Ya el cuerpo de bomberos ha hecho presencia, el cuerpo de bomberos de la ciudad. Sin embargo, se han tomado medidas preventivas. Entonces, esperamos que las autoridades den un parte de esto. Tras el susto, los habitantes llamaron al cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja, quienes al llegar al sitio acordonaron la zona y apagaron el conato de incendio. En este hecho, no hubo personas lesionadas.